Sé que a veces soy difícil entender que puedo asimarte sin querer, sabes bien, sin querer. Yo que tanto te he intentado proteger, el héroe de tus sueños quiero ser, y no sé si soy él, pero sé que te amo. Solo quiero devolver un poco de lo que me has dado. Tú, con tu ternura y tu luz, iluminaste mi corazón. Que me da vida eres tú, no hay nadie más, solo tú, que pueda darme la inspiración. Solo escuchando a tu voz. Sí, contigo es con quien quiero caminar, también con quien me gusta despertar, quédate una vez más. Pero sé que te amo, solo quiero devolver un poco de lo que me has dado. Tú, con tu ternura y tu luz, iluminaste mi corazón. Que me da vida eres tú, no hay nadie más, solo tú. Que me da vida eres tú, no hay nadie más, solo tú. Que pueda darme la inspiración. Solo escuchando a tu voz. Que regresa a mi cuerpo la fuerza de amar como me has enseñado. Que tú, con tu ternura y tu luz, iluminaste mi corazón. Que me da vida eres tú, no hay nadie más, solo tú. Que me da vida eres tú, no hay nadie más, solo tú. Que me da vida eres tú. Amén.